Y seguimos con A Donde Vamos TV aquí, desde el Hotel Cristóforo Colombo. ¡Qué lindo, Nelly! Les recuerdo la dirección, Fray Justo Santa María de Oro, 2747, en pleno corazón de Palermo. Exactamente, qué lindo, se está acá, muy cómoda. Aparte, los empleados son divinos. Los empleados del hotel son divinos, todos los chicos. La verdad que siempre nos esperan con una sonrisa, tanto a nosotros como a los clientes, por supuesto, ¿no es cierto? Así que, muy amables, Pamela, Pamela es un amor de persona, divina, divina Pamela. Bueno, y hoy le vamos a presentar a un actor que seguramente ustedes lo recordarán de aquella época cuando... De chiquitita, claro, cómo no recordarlo. Exacto. Llega era chiquitita, también. Exacto. Él es Carlos P. de Villa. Bueno, ¿lo vemos? Lo vemos. Lo vemos. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir a A Donde Vamos TV, es un placer tenerte aquí. No, un placer a ustedes, a haberme invitado, les agradezco mucho la invitación. No, al contrario. Bueno, Carlos trabajó cuando más niño en... porque es joven, es más joven. Ahí, ahí. Este, no, pero ¿cuántos años tenés? Cumplí el 11 de julio 36. Parece más chico. Totalmente. Son todos países a los mismos. Totalmente. Así que si lo ven más grande, no. Parece mucho más joven. Bueno, contanos un poquito, cuando trabajaste en Chiquitita, cómo fue tu experiencia y cómo fue que comenzaste a trabajar con Chiquitita, si hiciste un casting, cómo fue, contanos. Sí, bueno, yo la verdad que arranqué, de muy chico, de los 5 años, arranqué en la novela Clave de Sol, ese éxito. Después, empecé a trabajar, obviamente, en muchos lugares, muchos programas de televisión, publicidades, y en el año 97, me manda mi representante, me dice que había un casting. Bueno, fui, obviamente, entré a un estudio, que realmente te hacen hacer pruebas, pero no, pasamos 5 chicos, había 5 sillas, había 5 personas, nos dijeron, no, camina delante de esas personas y al final de la silla, dejan el currículum. Pasamos por adelante, yo no conocía a nadie, pero la última persona que estaba sentada era Cris Morena, y yo la miré, la conocía, dejé el currículum, cuando salgo, me dice mi mamá, ¿qué te hicieron hacer? Digo, la verdad que nada, no, estaba, Cris Morena, me dice, Cris Morena, sí. Bueno, como a la semana, 15 días, me llaman, que había quedado elegido, que me iban a mandar un texto para hacer pruebas con cámara, de esta estatura no sabía que era yo, porque no nos habían dicho, y bueno, voy a hacer la prueba con cámara, la hago, a la semana, otra vez, ya me vuelven a llamar, porque se iba cerrando el casting. Y bueno, hago una prueba más, y me dice, bueno, los clásicos te dicen, cualquier cosa te llamamos. Dije, bueno, yo iba a tantos castings que pasan 20 días más o menos y me llama Juan Carlos Cabrán, en ese momento era productor de Chiquititas, me llama a mi casa, a casa de Carlos, y no, bueno, para decirle que quedó seleccionado para Chiquitita. Me dice mi mamá, mirá, bueno, vamos, vamos. Fuimos, tuvimos reunión con Cris, con otros chicos que eran los que habían entrado conmigo, con la autora también, y bueno, nos contó un poco cómo iba a ser esto, y bueno, arrancamos a grabar mediados de marzo y Chiquititas salía la primera semana de abril, siempre. Era el primer lunes de abril, 18 horas, chiquititas. Así que, de ahí arranqué, arranqué, tuve la experiencia también del teatro, ese fenómeno que la verdad que yo no lo conocía, lo veía por televisión, pero la verdad que no lo conocía, la verdad que es impresionante. Hicimos 80 funciones ese año en Gran Rex. Nada, la verdad que es terrible. Los chicos, es una locura. Ir a la calle, ir al lugar, esas presentaciones, es terrible. ¿El rol tuyo? Yo hacía de coco. Primero yo cuando ingresé, el personaje mío era con unos amigos, que teníamos que hacer los vecinos, los malos, porque los chicos llegaban a un hogar, iban a vivir en su casa, y después es el primer año donde los chicos salen del hogar y van a un colegio, y cuando salen nuevamente a la vecina se encuentran con los nuevos vecinos, que los nuevos vecinos no nos queríamos, y teníamos que hacer de malo. Después que pasaron los primeros capítulos, Chris se dio cuenta que con la cara que tengo no podía hacer de malo, entonces dieron un giro a mi personaje e hicieron que fuera el novio de Georgina. Era una de las chicas del hogar que siempre estaba enamorada, entonces ahí quedé como el novio de Georgina. Y bueno, yo hiciera el novio de ella y me dio que era malo, pero no tan malo porque a mí me gustaba Georgina, así que se hizo una muy linda historia con Georgina. Muy lindo. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con la... con Chris? Con Chris, bueno, no, la verdad que espectacular. También lo mismo siempre me preguntan con Romina, como era Romina, la verdad que nada, se llevaba impresionante con todo el grupo, con los chicos, un respeto increíble conmigo. Bueno, tuve la suerte de trabajar con ella tanto en el programa como en el teatro, de compartir un montón de lugares, de ir, de presentaciones y la verdad que no tengo realmente los mejores recuerdos. Y de Chris también, obviamente, el otro día me hicieron una nota y habían puesto el título que sí, yo dije que se extrañan los productos de Chris, porque la verdad que la tele de hoy está bien, pero faltan esos productos, que ojalá que vuelva a ser algo, ¿no? Algo para chicos, adolescentes, siempre cuando está en un programa de ella, es lindo verlo, así que... y de cualquier edad, ¿no? Yo siempre los miro también, porque todos te dicen, ah, son programas de adolescentes. Yo los miro, porque me gusta mirar todos los programas. Aparte de hacer actor, cuanto más tenés que mirar, ¿no? Sí, 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 no, a mí me interesa, por ejemplo, siempre es del chico, no, pero a mí me gusta mirarlo, ver la historia. Claro. Así que bueno, ella, la verdad que todos los productos que hace, salen muy bien, porque trabaja mucho, yo doy fe porque chiquitita estaba en todos los ensayos de Nanrex, ella estaba, era una persona que estaba con nosotros, así que por eso sale, sí, por eso le salen muy bien los programas. Claro, claro. Ese es el gran secreto. Exactamente. Cuando vos comenzaste con tu carrera, ¿cómo fue? Contanos un poquito. Y yo era muy chiquito, tenía cinco años, había en su momento, no sé si vos te acordás, una revista que se llamaba TV Guía, una chiquitita, que hacía un concurso, había mandado una foto para trabajar en Clave Sol, del cual mi hermana Lorena mandó una foto mía arriba de un caballo de una galecita con un pusito blanco, y a los pocos días me llaman, que había quedado seleccionado con varios chicos más, para tener que ir a Canal 13. Bueno, me lleva mi mamá, había un montón de chicos, y en eso va el productor de ese momento, que era Jorge Pallas del programa, me mira, y yo no recuerdo, mi mamá dice, él. Y claro, y todos dicen, no, bueno, pero él, queda él. Y bueno, los otros chicos se tuvieron que ir, no sé cómo hicieron para decirle que yo estaba elegido, y yo quedé, trabajé tres meses en Clave Sol, traje con Guido Casca, con Luis Baraglia, Pablo Rago, bueno, Julian Weich, que en la otra vuelta le hice una nota de Julian Weich y se acordaba de mi cara, porque mi cara es igual que hacía cuando era chiquito. Sí, sí, la verdad que... Sí, porque tiene rasgos muy juveniles. No, sí, aparte, si la gente busca mi nombre en las redes sociales, tengo muchas fotos chiquititas, tengo la misma cara, salvo cuando decía, bueno, no tenía barba, nada, pero mantengo la facción, entonces es muy fácil de acordarse mi cara. Así que bueno, y ahí arranqué, después, una señora que también tenía, creo que era una nena, trabajando, le dije a mi mamá, mira, no, tú eres representante, no, toma, le dio el teléfono de un representante, que fue muchos años mío, Ana Pechman, muy conocida en el ambiente, y bueno, y Ana me empezaba a mandar a los lugares, bueno, trabajé en muchos lados después. ¿Pero fuiste movido por tu familia o ya era como que vos tenías... No, a mí me gustaba y mi mamá, bueno, siempre me acompañó, mi mamá, sí, sí, de fierro, hacía todo, las cosas de la casa, yo tengo dos hermanos más grandes, pero bueno, había que probar las cosas de la casa, el colegio, ir a buscarme, llevarme, quedarme horas de grabación, o sea, si ella no me hubiese apoyado, yo no lo podía haber hecho. Y no, y no, totalmente, y haber empezado tan chico. Ah, sí, 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 aparte, bueno, ella los libros me los leía, imagina que yo con cinco años me volvía loco, pero... Totalmente. Sí, sí, la verdad, mucha paciencia, y ella vio que a mí me gustaba y me acompañó, y después eso fue todo tomando como una bola, viste, y después me gustó, empecé a ir a los lugares, y bueno, y la verdad siempre todos los trabajos que hice, lo hice con mucha sanidad, a veces tenés momentos para divertirte, pero bueno, cuando hay que grabar hay que grabar, después muchos te dicen, y lo hacías como una diversión. Mirá, a ver, yo tomaba conciencia que estaba, en el caso de Chiquitita, estaba en un programa fuerte de la televisión argentina, y... Sí, a ver, me gustaba, teníamos momentos de estar tranquilos, de charlar de ritmo, pero cuando había que ensayar, para el teatro se ensayaba. Ah, obvio. Y la verdad que sí, lo relato y lo contento. Pero es que el trabajo del artista, ¿no?, es un poco de eso, es un juego, pero con responsabilidad. No, también hay que estar un poco tranquilo y no dramatizar, lo mismo que ahora, que también que estoy, que volví, después de venir tenidos al teatro, estar tranquilo, relajado, no estar tan tenso, porque no te sale nada. ¿Y la vida la tomás así igual, o no? No, en algunas cosas vos, y en otras sí. Algunas cosas que no tiene solución, las tenés que tomar tranqui, y otras que tiene, pero sí, generalmente sí. Ah, entonces no es como yo, yo lo tomo todo con diversión, porque... Con diversión, no, también. Sí, y sí, y sí. Totalmente, esta cosa es importante, a no ser que sea muy grave, por supuesto, ¿no? No, obviamente, obviamente. Bueno, contanos ahora sobre La Tía de Carlos. Bueno, La Tía de Carlos, en diciembre fui a hacer un casting, que me mandó mi representante, le mando un beso, Natalia Boca. Fui a hacer un casting, hice una escena, me dijeron, como te decía recién, bueno, gracias, porque cosas te llamamos. Y en febrero me llama Natalia, diciéndome que había quedado, que la había llamado a la producción, para hacer el papel de Carlos, justo. Muy bien. Bueno, y bueno, empezamos a desarrollar en marzo, y estrenamos el 23 de junio, con un elenco muy bueno, muy buenos actores. Si me preguntís, si los puedo nombrar, el elenco es Mariana Brambati, Claudio Gallón, Meme Perero, Florencia Goñi, Adrián Tapa, Luis Insúa, María del Carmen Torales, Leticia Burgos, y Emilio Bugarín. Y la dirección es de Marcos Víctor Pablo, que a Marcos Víctor Pablo le quiero agradecer por la paciencia que me ha tenido después de 20 años de volver al teatro, la verdad que me tuvo mucha paciencia, mucho profesionalismo, le estoy agradecido. Y también, permítime, le quiero agradecer a todos los medios gráficos, radiales y televisivos, que me están haciendo todos estos días así notas, por el respeto y la verdad, el cariño, después de 20 años de estar, digamos, inactivo, porque uno siempre está… Claro, ¿cómo fue eso? No, bueno, terminé chiquititas, y bueno, en el año 98 no hice nada, en el 99 hice unos capítulos de trillizos con Franchella, y después, bueno, me dijeron, ¿por qué esa desaparición? Lo que pasa es que los que estamos así en los medios sabemos que llega un momento, una edad que tenés que tomar una decisión, qué es lo que vas a hacer, bueno, la mano venía como que estaba muy… no había tantos castings, yo ya tenía 18 años, y había que hacer si seguía estudiando, si trabajaba, y bueno, me abrí un poco, pero hace… bueno, ahora hace 5 años, ahora cumplo 5 años este año, que tengo un programa de radio, ya no es el momento, así que estoy junto… ¿De qué línea que…? No, ¿puedo decir la radio? Sí… Estoy en Radio Sónica, los lunes… 6 horas, estoy con mi compañera Nori Kekchaber, le quiero agradecer a Maxi y a Jonathan, que este año empecé en Sónica, estaba en otra radio, y sí, la verdad que… bueno, todo lo que nos han dado, nos han recibido, nos permiten libremente los programas, así que le quiero agradecer a la gente de Sónica, y bueno, y la radio me permitió un poco volver, ese fue el puntapié, a acercarme a lo que era, el tema de la televisión. Bien, y siguiendo un poco con lo que estamos hablando, la tía de Carlos, ¿no? La tía de Carlos, sí. ¿Se va a reponer ahora? La tía de Carlos, sí, arrancamos en junio, terminamos en julio, hacemos un breve receso ahora en agosto, pero volvemos el 27, que te quiero hacer la invitación, el 27 de agosto a las 18 horas, vamos a estar en el Círculo Oficiales del Mar, en Sarmiento 1867, es entrada libre y gratuita, van a venir muchos medios, van a venir algunos famosos a verlos, y este sería el puntapié de la segunda parte, la idea es hacer septiembre y octubre, en octubre termina la hora. Así que bueno, hacemos el puntapié inicial. Acá te dejo que, bueno, próximamente estuve la semana pasada en el Paseo a la Plaza, haciendo un… Los Carlos Show. Los Carlos Show. ¿De qué se trata? Es un… es todo humor, donde tuve unas participaciones… ¿Son sketch? Son sketch, otros sketch cantados, muy divertidos, estuvimos con Carlos Solano, que le quiero agradecer a… le hice en tapa, su generosidad para invitarme a su show. Sí, y bueno, estuvimos en la sala John Lennon, en The Cap, una sala muy linda, que por suerte la llenamos, la verdad que había mucha gente que no conocemos, eso está bueno, porque quiere decir que, más allá de amigos, la gente le interesó la propuesta, así que próximamente vamos a volver a hacer un show un poquito más amplio, porque duró una hora, pero la idea es hacer hora y media y agregar otras cosas. Bien, bien, bien. Algo de música también. Como proyecto tenemos… ¿Va a tener el mismo título o no? Sí, Los Carlos Show. Los Carlos Show va a ser igual. Y podemos agregar a una cantante, estamos ahí. Ah, bueno, bueno. ¿De qué género? No, va a cantar en latino, melódico, para cortar un poco el humor. Ah, bueno. Después sale ella y seguimos nosotros. Bueno, qué bien. Sí, sí. Levanta y levanta el humor y levanta las emociones. Exacto, y podemos cambiarnos, podemos cambiarnos y no tenemos que… Somos tres, pero bueno, estamos a las corridas. Claro. Y también el proyecto de La tía de Carlos. De La tía de Carlos y un proyecto que todavía no lo puedo decir de otra obra, que voy a empezar a ensayar mañana, que bueno, ya en su momento lo voy a contar. Está bien, está bien. Pero viste, está ahí en pañales el proyecto. En pañales, pero prometenos que nos va a dar la premisa a nosotros. Obviamente, yo te llamo y te digo, mirá, es más, cuando hagamos función de prensa en la otra hora, seguramente los vamos a invitar. A Natalia les va a avisar. Sí, le mandamos un beso a Natalia también, muy trabajadora, muy responsable. Siempre, Natalia me llama, me escribe. Yo siempre le digo, llamaba a cualquier hora, Carlos, hay que ir acá, hay que ir allá. Claro. Sí, la verdad que yo ya la conozco hace cuatro años, es una gran persona. Es una persona realmente muy noble y bueno, estamos trabajando juntos. Así que la verdad que ya me está muy contenta de estar trabajando conmigo y yo también. Así que es mutuo, vamos juntos. Totalmente. Carlos, muchas gracias por haber venido, mandarle un beso a Natalia. Le voy a mandar. Y bueno, ya sabés que tenés las puertas abiertas en este lugar, cuando quieras, mandando noticias, que es lo que van a hacer, nosotros lo vamos a decir al aire. Perfecto. Y bueno, y mucho amor, como decimos nosotros. Gracias. Y bueno, dejame invitarte nuevamente que te voy a dar el 27 para que nos abra la tía de Carlos. Bien. ¿Dónde reflejamos? ¿Dónde la dan? Acá en el círculo oficial del mar. Sí. Acá. Es Sarmiento 1867. Bárbaro. Así que es un lindo lugar, un lindo teatro, amplio, grande y es muy lindo. Así que los esperamos a todos los que quieran venir, que estén mirando la nota, están invitados porque es entrada libre, gratuita. Ya después estamos armando, mañana nos tenemos que juntar para armar septiembre y octubre donde vamos a estar, que va a ser toda Capital Federal. Bien, bien. Bueno, gracias. Y ahora sí, vamos una tarta y volvemos con A Donde Vamos TV. Yeah. Gracias.